Estamos en el visito de San Antonio, donde ya se vive el aire navideño. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo listo para esta noche, encendido del árbol de Navidad? Sí, ya estamos dejando todo listo para esta gran noche, que va a ser nuestro gran encendido del árbol navideño. A partir de las 8 de la noche, invitamos a todas las familias sanantoneras, a través de sus niños y niñas, acá en la Plaza de la Entidad, también para compartir un show navideño, con muchas sorpresas en este hermoso mes de diciembre. ¿Algún mensaje final Ricardo? Sí, queremos decir a las familias que vengan a compartir esta actividad, ya que es un mes lleno de alegría, de abrazos y sonrisas, donde compartimos en familia.